El puerto de Guaymas es una ciudad de tradiciones sólidas que no desaparecen al paso de los años y en ello juega un papel importante en su gente y las creencias que los hacen ser personas que trascienden. Un ejemplo de ello lo es la señora Francisca González, doña Panchita, como le conocen con cariño. Ella atiende el más tradicional de los puestos de lo que conocemos como la Feria del Juguete, la de mayor tradición durante las épocas decembrinas y que iniciara cerca de 60 años atrás. Los tiempos han alcanzado ya a la llamada Feria del Juguete que se caracteriza por la venta de calzado, joyería, ropa y envolturas de regalo. Sin embargo, en la esquina del callejón Porfirio Díaz y la calle 19, el puesto de doña Panchita, como desde que era apenas una niña, sigue vendiendo juguetes de madera. Busca la gente mexicana, la americana, busca típicas las cosas, por eso yo las vendo. Gran variedad de productos puede encontrar en su puesto y para todos gustos, para los chicos, pero también para los grandes. Hay jueguitos de sala, jueguitos de comedor de todos los precios, jueguitos de sala de todos los precios, trompos, baleros, maracas, guiros, panderos, guitarras. Además de los más inimaginables juguetes de madera, también existen algunos camiones de plásticos y juguetes hechos a la antigua. Y a decir de la señora González, afortunadamente aún no caen del gusto de los guaymenses, pues las ventas, contrario a otros establecimientos y en comparación con el año anterior, han ido muy bien, con tendencia a mejorar. La conservación de las tradiciones y costumbres está en el seno familiar y es un factor importantísimo en la formación de grandes personas para una sociedad cuyo ritmo de vida está en constante cambio. De ahí que en esta época navideña, sin lugar a dudas, con doña Panchita González, podrá usted encontrar un excelente regalo para sus hijos y una gran lección de vida. Para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV.